¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Espera! ¡Yo estoy con el pez! ¡Yo siempre estaba con el pez! ¿Qué me decía a mí? Sí, está muy lindo. Está bacán. ¡Los colores! 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 ¡Era la parada de la vida! ¡Qué hermosa está padre! ¡Ah! ¡Joke! ¡Joke, ayúdame! ¿Tenido con la pisosa de la fruta? ¡Pierro! ¡Ahí, viejo! Dios, tiene un pico en la cama El pico era machistoso El que tiene El pico se llama El pico se llama Yo no he visto Tandao, pues ¿Cómo no vas haciendo un guacarán? Ah, ya ¿Qué es mariano? ¿Qué es mariano? ¿Qué es mariano? ¿Qué es mariano? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Qué es mariano! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí!